La ola de violencia que se ha registrado en lo que va del 2017 en Mazatlán deja en claro que las autoridades carecen de estrategias específicas para brindar seguridad. Así lo dio a conocer Guillermo Romero Rodríguez. El presidente de la FECANACO dijo que aún con los 37 homicidios que se han registrado en los 26 días, otorga el voto de confianza a las autoridades para que utilicen sus mejores tácticas para combatir al crimen organizado. Pero estamos viendo que carecen de estrategias específicas para brindar la seguridad que necesita una ciudad como es el tema de Mazatlán. Entonces hoy estamos viendo esta ola de violencia imparable en la ciudad que nosotros le hemos pedido ya a las autoridades de los tres niveles de gobierno que realmente alguien tiene que dar la cara, tienen que responsabilizarse a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes para que den la cara y sobre todo tengamos resultados más favorables. En base a los ciudadanos mazatlecos dijo que ya se está reflejando el temor pues señaló que el pasado fin de semana los bares y restaurantes del puerto tuvieron poca afluencia de visitantes por lo que sufrieron pérdidas significativas. El fin de semana pasado estuvo muy tranquilo, te podría decir que fácil con una pérdida del 50%, pero son la ola de violencia que ya nos está pegando y nos está afectando al destino. Hizo un llamado a la autoridad para que cambien sus estrategias de seguridad ya que varios sectores se están viendo afectados. Las obrasigas son으ecuadas. Gracias.